Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias y la prensa aborda Jenny de Blackpink en el aeropuerto anteriormente se dijo que Jenny era una de las integrantes más frías y la verdad es que los últimos años esto ha sido desmentido ya que la verdad es que Jenny tiene una personalidad tranquila que irradia una aura cálida y es muy sincera con los fans recordemos que la idol tuvo un pequeño accidente mientras ejercitaba lastimándose el rostro por lo que tuvo que usar una curita ella dijo, bling, solo les estoy avisando primero para que no se sorprendan mientras descansaba, cuidaba mi salud, comía bien y dormía bien me caí mientras hacía ejercicio me tropecé con mi pie lo que me dejó una pequeña cicatriz en el rostro quiero recuperarme rápidamente para que las fans no se preocupen pero aún se está curando así que tendré que usar una tirita en la cara por un tiempo por favor comprendan sé que debería mostrarles a todos un gran espectáculo así que me disculpo por tener este aspecto me mejoraré pronto así que no se preocupen que ya los veré pronto a pesar de la lesión Jenny ha demostrado tener un profesionalismo implacable durante sus shows en Malasia el 6 de marzo la cantante dejó en claro su pasión por su carrera y sus metas presentándose en el aeropuerto para viajar en la semana de la moda en París y representante de Parvun aborda las preocupaciones sobre la transformación ahora eliminada en la publicación ahora eliminada Parvun mostró su nueva entre comillas transformación de peinado el peinado japonés Hime Kut a los fans les encantó el nuevo look llamándolo uno de los entre comillas los libros de historia aparte del nuevo peinado que enmarca perfectamente su rostro algunos internautas se preocuparon cuando se dieron cuenta que Parvun tenía tiritas en la clavícula la cantante había compartido previamente otras fotos de ella usando tiritas en el mismo lugar incluida una de hace 10 semanas lo que provocó que los internautas se preocuparan de que pudiera estar lidiando con un problema de salud grave aunque Parvun eliminó la publicación su representante le dijo a Star News el 7 de marzo los vendajes no son porque tenga heridas o cicatrices en la clavícula no hay nada de malo con sus clavículas son parches de cinta de presión ella usa cintas de presión con pequeñas bolas de metal en sus clavículas para manejar guión drenar sus ganglios linfáticos cuando se le preguntó acerca de posibles problemas de tiroides u otros problemas de salud graves el representante de Parvun aseguró a los fans no hay nada malo con la salud de Parvun pero tú ¿qué opinas? y Lisa elige el país que quiere visitar después de terminar su tour en una entrevista con Harper's Basar Singapur se le preguntó a dónde quiere ir en el futuro como su próxima aventura ¿qué aventura te gustaría emprender a continuación? preguntó la revista ella ya tenía una respuesta en mente Lisa prefería ir a un lugar que aún no ha visitado aunque lo más importante para ella es simplemente estar con su familia y crear nuevos recuerdos con ellos en lugar de una gran aventura me gustaría viajar a un lugar en el que nunca antes había estado con mi familia después de la gira de todos los países del mundo nombré Egipto como el más que le interesa con su rica cultura sus icónicos monumentos históricos y más no tiene que ser un viaje alrededor del mundo pero me gustaría visitar un país que nunca antes he visitado especialmente Egipto dijo Lisa está interesada por tomarse unas vacaciones en Egipto este año con un merecido descanso de su agitada agenda 2022 debido a que Blackpink recorrió varios países para su gira mundial Burnpink con solo breves descansos en el medio incluso actuando durante varios días seguidos es comprensible que estén cansados Lisa ya está planeando su viaje al extranjero el año pasado fue un año muy ocupado para mí y nuestro Burnpink World Tour está programado para ejecutarse hasta junio con una parada en Singapur el 13 y 14 de mayo así que estoy ansiosa por mi viaje dijo Lisa sabemos que ella será la reina de Egipto cuando llegue y esperemos pronto veamos algunas publicaciones de ella feliz en ese país hasta Rimo eso es verdad eso es verdad eso es verdad y la nueva publicación de RM tiene un retroceso el bocado de fotos incluidas fotos de él en sitios emblemáticos como la iglesia de la sagrada familia y el museo Ugenheim Bilbao también compartió algunos clics sinceros con miembros de su familia incluidos sus padres y hermanos pero hay una imagen en particular que trajo recuerdos significativos para algunos fans la foto lo muestra sentado frente al auto tomándose una selfie a través del espejo retrovisor no es ningún secreto que a RM le gusta viajar en transporte público los fans a veces lo han visto en autobuses de Corea y también se mostró viajando en autobuses en su blog mientras viajaba por Suiza el líder prefiere un tipo de asiento específico cuando toma el autobús el asiento delantero en 2021 explicó por qué le gusta específicamente ese asiento en el concierto de Season Greetings del grupo RM dijo que trata de viajar en autobuses con frecuencia y le gusta sentarse en la parte delantera porque le hace sentir como si estuviera conduciendo como no tiene licencia esta es su forma de disfrutar del punto de vista de un conductor y KBS recibe reacción violenta por este motivo el 3 de marzo KBS preparó un concierto especial titulado Your KBS of 50 Years para el 50 aniversario de la emisora pública las actuaciones fueron transmitidas por KBS One TV el concierto fue presentado por los actores Choi Soo Jung Chai Shirah y el comediante Kang Ho Dong que se prepararon con muchas actuaciones y la cantante Gumi apareció en el escenario para cantar la banda sonora de You Are My Everything del exitoso drama de Descendientes del Sol del 2016 el único problema fue que KBS decidió mostrar la escena de beso apasionado de Son He Kyo y Son Jung Ki del drama los dos actores principales de Descendientes del Sol comenzaron a salir después de la serie y se casaron en 2017 desafortunadamente se separaron un año y nueve meses en 2019 aunque Descendientes del Sol fue un drama popular alcanzando índices de audiencia del 40% muchos internautas señalaron que mostrar la escena del beso apasionado de los dos fue desconsiderado por parte de KBS especialmente debido a la reciente noticia del matrimonio de Son Jung Ki con Kathy y Lloyd Sanders los internautas comentaron tenías que mostrar esto necesitan leer la habitación y eso fue de mal gusto bueno esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado recuerda suscribirte dándole click aquí y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo click aquí así que esto fue todo por este video recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este y nos vemos en el próximo video ¡Añong! ¡Añong!